Nosotros, y si ustedes preguntaran ¿Quién es Maduro? Y yo mismo me preguntara ¿Quién soy yo? A veces lo hago ante tanto ataque Ataques brutales De una derecha extremista, fascista Compañero, sí, fascista No podemos ahorrar Los calificativos en el caso De una derecha como la venezolana Que ya ha infectado De su fascismo, su intolerancia Y su extremismo A la derecha latinoamericana y caribeña Como se ha infectado Veamos el caso de Brasil Y el surgimiento De un fascista Como el presidente Jair Bolsonaro Decían algunos amigos brasileros Algunos de ellos los veo aquí Años antes nos decían Que nosotros exagerábamos Cuando calificábamos de fascista A buena parte de la derecha Opositora venezolana Y le decíamos No Lo que hay que tener cuidado Es que esta derecha No termine infectando Y contaminando De intolerancia ideológica De fascismo Y de extremismo de derecha Al resto De la derecha Democrática Que existía entonces En América Latina Y el Caribe Gracias por ver el video Gracias por ver el video